Música Biota y enlaces noticias quiere reconocer como un héroe urbano al enamorado de la naturaleza y de la fotografía Jaime Arnache, quien con su pasión por ellas ha permitido que en cuarentena los ciudadanos de Barranca Bermeja reconozcamos la riqueza en aves que tiene esta zona del país. Bueno, la pasión por las aves nace de todas esas salidas que he realizado por largo tiempo por la fotografía y el escuchar ese trinar y piar de las aves en los bosques, en las humedades, en los caminos, en los senderos, pues hombre, hace que quiera uno mostrar, retratar estas aves llenas de colorido, esa gama de colores impresionante que tiene y bueno, es mostrar de que la naturaleza sin esto sería vacía, que sería un bosque, que sería un humedal, que serían unos caminos sin las aves. Jaime es un líder reconocido en todos estos temas de avistamiento de aves en el mundo. Pajarear es una chimba, mano, es una expresión que tenemos los santandereanos y es la forma de decir que salgamos a caminar en la naturaleza, salgamos a divisar esas aves, esa riqueza que tienen estos humedales, ahora último con lo que se ha realizado también esas aves en la zona urbana y es eso, es encontrarse con la naturaleza, es cambiar esos hábitos malos que tenemos. Además, Jaime es un reconocido gestor cultural de Barranca Bermeja, cuya labor la reconocen sus padres. Que participen en estas actividades, también a las empresas que apoyen estas iniciativas, que lo que hacen es mantener y sostener estos ecosistemas, dar un primer paso en no contaminar, en ayudar, en sembrar árboles, que es lo más importante. Un árbol puede alimentar a más de 11 especies, entonces los invitamos y los invito a que demos ese primer paso y que conozcamos, así fue como la fotografía, esto es de aprender diario, de conocerlos y es una experiencia fantástica. Por todo lo que hace Jaime Arnache, hoy él es el ero urbano de Biota y Enlace Noticias.